... ...depositar la basura en el interior de los contenedores... ...ayuda a mantener limpio el centro histórico de Tarifa... ...desde la Delegación Ciudadana de Limpieza Viaria... ...se invita a utilizar los soterrados de la Puerta de la Mar... ...junto a la Estación Marítima... ...ello, ayuda a aliviar la carga de otros más céntricos... ...también se pide colaboración ciudadana... ...para depositar los residuos en el interior de los contenedores... ...dejar las bolsas fuera, genera problemas de salubridad... ...un pueblo limpio, es un pueblo con futuro... ...Ayuntamiento de Tarifa. Radio Tarifa ¡Escucha! Buenas noches Tarifa, un placer. ...volver a verles. Comienza aquí una nueva edición de Tarifa Noticias... ...hoy les hablaremos de la presentación en la Diputación de Cádiz... ...del primer encuentro de turismo hispano marroquí... ...que ha tenido lugar esta misma mañana... ...con la presencia del presidente de Diputación... ...del alcalde de Tarifa, Juan Andrés Gil... ...y del presidente de Apineta, Bruno Muchada... ...en tan solo un instante conocemos más sobre esta noticia... ...antes conocemos otros temas que centran este informativo... ...en los titulares. Una y otra orilla compartirán en Tarifa... ...estrategias de actuación gracias al primer encuentro empresarial... ...presentado hoy en Cádiz. Los detalles sobre asistentes, conferencias y celebraciones... ...se han dado a conocer en ruedas de prensa... ...en la Diputación Provincial. El plan de ajustes entra en una segunda fase de actuación... ...y con él se afrontará el pago de casi 400.000 euros... ...en deudas a proveedores. El cine africano, una antigua campaña de vigilancia de playas... ...y una subvención no ejecutada de una etapa anterior... ...serán el destino en esta ocasión. La imagen de San Isidro Labrador... ...fue sacada en procesión a primeras horas de la mañana... ...desde el santuario y con dirección al poblado de Puerto Llano. Era la segunda edición de una romería... ...que ha establecido un recorrido de 7 kilómetros... ...seguido por muchos vecinos del lugar... ...y una treintena de cabalgatistas. Se lo avanzábamos al comienzo... ...cerca de 300 empresarios y profesionales... ...del sector turístico... ...de una y otra orilla del Estrecho... ...se darán cita en el primer encuentro hispano-marroquí del sector... ...impulsado por el Ayuntamiento de Tarifa... ...con el patrocinio del Instituto de Empleo y Desarrollo... ...de la Diputación de Cádiz. El foro empresarial, previsto para los días 26, 27 y 28 de abril... ...ha sido presentado hoy por José Loaiza... ...como un evento de vital importancia... ...en la promoción del turismo provincial. Empresarios locales y gobierno promueven un primer encuentro... ...enmarcado en el Plan de Internalización de Tarifa... ...como vértice de las relaciones transfronterizas. El primer encuentro de turismo hispano-marroquí... ...que acogerá el Castillo de Guzmán... ...entre los próximos 26, 27 y 28 de abril... ...aspira a poner en contacto a empresarios de Andalucía... ...y el norte de Marruecos. La idea es potenciar las posibles sinergias... ...y hacer de lo común una ventaja competitiva... ...frente a otros destinos. Con este fin, a lo largo de tres días... ...cerca de 300 profesionales del sector... ...compartirán impresiones y experiencias... ...en una agenda que incluye ponencias, mesas sectoriales... ...espacios de promoción y expositores. Lo explicaba así Bruno Muchada... ...director general del encuentro... ...y presidente local de los empresarios. Nace de la necesidad que vemos los empresarios... ...de aunar esfuerzos y potenciar... ...pues la ventaja competitiva que tenemos... ...con respecto a otros destinos... ...que es la cercanía a un continente vecino... ...y la posibilidad de aunar en un mismo viaje... ...una experiencia entre dos culturas y dos continentes. Bueno, principalmente... ...los objetivos más marcados que tiene el encuentro... ...pues es que se conozcan... ...las empresas y empresarios de ambas orillas... ...también nos hemos dado cuenta también... ...porque hay muchísimos empresarios de la provincia de Cádiz... ...que se están apuntando y también aprovechan el foro... ...y dicen, mira, no solamente para conocer a los de Marruecos... ...sino para, de alguna manera... ...encontrarnos entre nosotros mismos también, ¿no? A raíz de ahí, bueno, porque surjan sinergias... ...que entendemos que de hecho ya están surgiendo... ...entre empresas de ambas orillas... ...para poder desarrollar paquetes en conjunto... ...también no desdeñamos para nada... ...pues la clase media marroquí... ...que cada vez tiene un mayor poder adquisitivo... ...y lo cierto es que nosotros en Tarifa... ...pues los vemos pasar, ¿no? ...y principalmente tiran hacia otras provincias... ...quizás por desconocer las potencialidades... ...que tiene la provincia de Cádiz. Está dividido en tres días, los dos primeros... ...el primer día es puramente profesional... ...el segundo día es profesional y público... ...y el último día es de público, ¿no? Bueno, la estructura está... ...o sea, hay varias zonas... ...hay una zona que es una sala de conferencia... ...donde va a haber diferentes ponencias... ...de interés para los asistentes... ...para que contribuya a mejorar la gestión de sus negocios... ...y a promocionar sus destinos... ...componentes de las dos orillas, siempre... ...y después, pues hay una zona de expositores... ...donde habrá unos stands... ...donde empresarios de las dos orillas... ...pueden estar exponiendo su producto... ...tanto para el público en general... ...como para los empresarios de aquí. El primer encuentro de turismo... ...cuenta con el apoyo del Instituto de Empleo... ...y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico... ...de la Diputación de Cádiz. El presidente de la institución provincial... ...analizaba hoy un evento vital... ...en la promoción del binomio turismo-empleo... ...y en el fomento de las relaciones... ...y políticas transfronterizas. Es una iniciativa que lo que apuesta precisamente... ...y como no puede ser de otra manera, es de Tarifa... ...son por las relaciones transfronterizas... ...por las relaciones con nuestro vecino del norte de África... ...que tan importantes son en cualquier relación económica. Y en segundo lugar, porque se basa precisamente en algo... ...en que nuestra provincia destaca... ...en el que es primer sector económico de nuestra provincia... ...y en el que también destaca la comarca y Tarifa... ...como es el turismo. El objetivo de este equipo de gobierno era precisamente... ...y por eso patrocinamos esta jornada... ...era la promoción económica de nuestra provincia... ...y por lo que se cuenta el empleo... ...y yo creo que esta jornada va muy bien encaminada... ...hacia la consecución de ese objetivo... ...que es la generación de empleo y la generación de economía. Proyectado como un evento netamente empresarial... ...el Encuentro Hispano-Marroquí busca hacer de Tarifa... ...un vértice destacado en las relaciones transfronterizas... ...lo subraya así el alcalde que enmarca el citado foro... ...en el proyecto Tarifa Conex... ...para la internacionalización de la zona. El proyecto pivota sobre tres ejes... ...el primero de ellos atiende al reforzamiento... ...de los enlaces y comunicaciones con el norte de Marruecos... ...mientras que el segundo apuesta por mejorar... ...los vínculos culturales con ciudades como Tánger o Asila. En un tercer eje se atiende al fomento de la promoción empresarial... ...como agentes activos de la activación económica. El alcalde tarifeño hablaba así de los proyectos emprendidos... ...ya con ciudades como Chef Chauen... ...cuyo alcalde estará en Tarifa... ...o los que se iniciarán con la ciudad de Tánger. Un evento, una iniciativa eminentemente empresarial... ...entendemos que las relaciones transfronterizas... ...y el futuro que está llegando y que va a llegar... ...pasa fundamentalmente por la relación económica... ...y especialmente en el campo del turismo... ...que es lo que más nos une a Tarifa... ...y es el futuro de los dos países... ...por lo tanto, el trabajo de los empresarios es fundamental... ...y este evento no se entendería sin la participación de los mismos. Somos el escaparate o el balcón del estrecho... ...los que estamos a pie de obra viendo día a día la otra orilla... ...entendemos que las relaciones transfronterizas... ...es un mundo de oportunidades enorme para toda la provincia de Cádiz. Con esta jornada iniciamos un proceso que hemos llamado Tarifa Connect... ...que es un plan de internacionalización de nuestro municipio... ...y nuestra ciudad y es el marco adecuado de desarrollo... ...al estilo de lo que siempre se han entendido que son los estudios estratégicos... ...y de impulso de las ciudades. Con ello queremos convertir a Tarifa en lo que ya es de una forma natural... ...el puerto de entrada y salida a Tánger... ...que es el tráfico turístico y empresarial por excelencia del estrecho... ...con independencia del resto de los enlaces marítimos... ...que son más comerciales y de mercancía... ...y queremos ser el foro de encuentro de todas las políticas transfronterizas... ...de nuestro territorio, de la provincia y del norte de Marruecos. La reserva transcontinental de la biosfera... ...esta declaración de la UNESCO que vincula a todas las zonas naturales... ...del norte de Marruecos con la de la provincia de Cádiz... ...y otras zonas de Andalucía y que tiene que ser el eje fundamental... ...de la promoción turística de los destinos tanto de Marruecos... ...como de España. Como veis es una opción muy ambiciosa del Ayuntamiento de Tarifa... ...con un apoyo que una vez más agradezco a la Diputación de Cádiz... ...porque vale la pena. El primer encuentro de turismo hispano-marroquí comenzará el viernes 26 de abril... ...con jornada destinada a los profesionales. Continuará el sábado y domingo con acceso también abierto al público en general. Una treintena de jinetes escoltaron a los romeros... ...que decidieron acompañar al patrón de los labradores hasta Puerto Llano. Fueron siete kilómetros de recorrido desde el Santuario de la Luz... ...hasta el Poblado propiamente. Viento y sol a lo largo de todo el trayecto... ...pero los romeros los soportaron estoicamente. Una vez en Puerto Llano se sucedió la esperada fiesta... ...de la misma forma que sucedió en la jornada del sábado. Como se sabe este es el segundo año que se hace esta romería. El inicio de los pasos fue una oración en el interior de la ermita... ...donde el patrón ya estaba preparado para salir en procesión... ...ayer domingo, día 14 de abril. Desde el primer momento San Isidro Labrador estuvo acompañado por cabalgatistas... ...una veintena de ellos que partieron desde el Santuario. Otros se fueron sumando a lo largo del recorrido. También los romeros participantes en esta segunda edición... ...y fueron sumándose por las distintas viviendas... ...que se reparten a lo largo del trayecto. Fue un recorrido de unos 7 kilómetros desde la ermita... ...y hasta el lugar exacto de la celebración de la convivencia. La hermandad de la Virgen de la Luz... ...a la que pertenece San Isidro Labrador... ...se ha implicado en esta iniciativa desde el principio. La romería de Puerto Llano se celebra por segundo año consecutivo. Ha sido fundada por la actual Junta Vecinal... ...y responde a una antigua aspiración de los habitantes... ...de este poblado del municipio tarifeño. Mi padre antes estuvo de Alcalde Pedano aquí en esta zona... ...bueno, te estoy hablando de don Juan Núñez cuando estaba de Alcalde... ...y bueno, también con don Manuel... ...sí, también estuvo de Alcalde Pedano... ...y él tenía la ilusión esa de montar una romería... ...montar incluso una ermita... ...estuvo hablando con los alcaldes para montarla... ...pero claro, no pudo, por las circunstancias... ...y la verdad es que, hombre, yo tenía la ilusión de hacer algo... ...y bueno, por lo menos hemos conseguido algo. Y venimos también, y este año pues hemos repetido. Y bueno, digamos que como apuntaba antes también, era anteriormente el Alcalde... ...es un momento de disfrute y de fiesta, a pesar del caminito. Sí, el caminito, sobre todo por las cuestas, se hace un poquito pesado, la verdad... ...pero vamos, ahora ya en esta paradita que hemos hecho, ya estamos más descansaditos... ...y nos ha tocado un día muy bueno, que hace mucho calor... ...el año pasado ha sido mucho frío porque era poniente... ...y este año hace calor, pero vamos... ...dice que salna con gusto, no pica. Bueno, y dispuestas a echar un ratillo ahora, Buenamari... ...cuando llegáis allí a la celebración. Sí, yo creo que ahora cuando lleguemos, será sobre las 2 menos cuarto, va a ser la Santa Misa... ...y después de la misa yo creo que estaremos un ratito, estaremos allí tomando una cervecita... ...como es normal, después de el calor, hasta que tenemos... ...y el año pasado, pues yo creo que estaremos sobre las 6 por ahí... ...que vendremos con San Isidro, devuelto otra vez para la ermita. No, yo no estuve el año pasado, este año era el primer año... ...hay que coger y acompañar a San Isidro, cada vez que se pueda. ¿Usted se anima? Porque claro, un ejemplar como este merece la pena sacarlo de paseo. Hombre, yo aparte de eso, vivo en el campo y monto el caballo casi a diario... ...pero vamos, ya hoy en día de esto, pues lo luce uno también y eso. Dominguito, y bueno, imagino que usted sale mucho con el caballo porque también es parte de su hobby, ¿no? No, de mi hobby, de mi trabajo, de mi trabajo. Yo vivo en el campo con el ganado y cuando tengo que acudir al ganado para encerrarlo... ...o para moverlo por el lado de otro, monto el caballo. ¿Y se le tiene carencia al animal, no? Con carencia no, que se quiere, se quiere mucho. ¿Cómo se llama? El caballo Capricho. Capricho, en este caso estamos hablando de que no es un capricho, es de trabajo. No, no, no. ¿Lo está pasando bien a pesar de que...? ¿Cómo lo está pasando? De momento bien, no se sabe de aquí a la tarde cómo estará la cosa, pero de momento bien. Concejales del Gobierno Municipal y el propio alcalde participaron en la romería. José Antonio Santos, Ana García, Emilio Piñero y el propio alcalde estuvieron presentes. Pero como toda la romería es una alegría, es el segundo año y espero poder hacerlo mientras que estemos bien, hacer la romería, por supuesto. Y más vecinos que se han ido sumando, ¿verdad, Ana? Yo creo que poco a poco, como todo, esta tradición hace mucho, pero empezó el año pasado, como bien sabéis, y yo creo que poco a poco la gente se va sumando a estas nuevas romerías que tenemos, que afortunadamente, pues podemos mostrar nuestro San Isidro y acompañarlo. Pues sí, porque mira, estábamos hablando también antes, Ana, con otros romeros y otros protagonistas del día de hoy, y nos han confirmado que, bueno, evidentemente todo el mes este, ¿verdad?, es un mes muy romero, tenemos muchas citas en la campiña, y encima ahora vienen unos días muy ajetregados, como en el mes de junio, por ejemplo, con la Virgen y demás. Afortunadamente, tú bien lo has dicho, con todas las pedanías que tenemos nuestras romerías, nuestras fiestas y todo, tenemos la gran suerte este año, como bien se sabe en el pueblo, de coronar nuestra patrona, y vamos a tener la suerte también de poderla tener más tiempo en nuestro pueblo, y disfrutar tanto los tarifeños como todo el mundo, desde nuestras fiestas y de nuestros, por lo visto, se van a hacer un montón de actos, en el cual incluye todo, va a concretar con la Virgen de la Luz, entonces, pues disfrutaremos de ella. Después de pasar por algo de viento y sol, eso sí, por elección propia, los romeros pudieron disfrutar de la convivencia y la reunión en la caseta instalada en un paraje de Puerto Llano, con motivo de esta romería que tiene aspiraciones positivas. Por cierto, que después de Tarifa Noticias, podremos disfrutar de un completo reportaje sobre este evento que tuvo lugar ayer domingo. El conocido plan de ajuste entra en una segunda fase de ejecución. Ha sido debatido hoy en pleno por la corporación, porque se proponen medidas puntuales para seguir afrontando el pago a proveedores. Desde la Concejalía de Hacienda se han dado cifras concretas y se ha valorado la reacción de los grupos políticos. Medina dice no entender cómo la oposición no ha dado su visto bueno a las medidas, cuando muchas de las deudas planteadas hoy están relacionadas con gestiones antiguas. Se amplía el plazo para el pago a proveedores. Es la segunda fase de un plan de ajustes que ha sido debatido hoy por el Pleno de la Corporación Municipal. Desde la Concejalía de Hacienda se ha explicado hoy que la cantidad total destinada a este pago de deudas es de 385.930 euros. La partida se destinará a deudas pendientes, como la devolución de una subvención no ejecutada para el arreglo de caminos rurales. Está cifrada en 215.000 euros y corresponde a un ejercicio del anterior Gobierno. También se afrontan, en esta segunda fase de actuación, la deuda correspondiente a un servicio de vigilancia de playas, el del año 2008, que se efectuó con la Cruz Roja y que está valorado en 103.000 euros. Apuntó el edil responsable de Hacienda que los de los años 2009 y 2010 ya se han pagado también mediante el plan de ajustes. La última de las deudas puestas hoy sobre la mesa ha sido la relativa al convenio con la organización del Festival de Cine Africano de Tarifa, un total de 30.000 euros pendientes. Esos gastos que se van a pagar, porque en esta ocasión se ha abierto el plazo también para empresas públicas, vamos a devolver una subvención que se otorgó para arreglo de caminos rurales. Entonces, curiosamente, están en boga ahora, pues resulta que este ayuntamiento tiene que devolver 215.000 euros mal ejecutados que se le otorgó al Gobierno anterior y que nosotros ahora tenemos que devolver. Otro gasto que también llama mucho la atención es que con el anterior pago a proveedores se pagaron los dispositivos de playa del 2009 y del 2010, los dos del anterior equipo del Gobierno. Nosotros hasta la fecha hemos pagado los nuestros, 2011 y 2012, pero todavía se debía el del 2008, porque era la Cruz Roja. Este plan de pago a proveedores admite ese pago y ahora vamos a pagar también con 103.000 euros el dispositivo de playa del año 2008. Afrontar esta segunda fase de plan de ajuste supondrá una reducción de gastos en contrataciones menores, aún más, así como un menor consumo generalizado. Todo ello en vistas a que los ingresos son cada vez más escasos por la situación económica. Además, estará también como medida adoptar la ampliación del número de acuerdos marcos con algunas empresas de suministros, como la surtidora de carburante. No se van a subir los ingresos y lo único que se va a hacer es una reducción de gastos. ¿Qué reducción de gastos? Pues por un lado se van a reducir los contratos menores, con lo cual habrá un mayor control del consumo y preveemos ahorrar una cantidad bastante grande. Por otro lado, el año pasado pusimos en marcha los famosos acuerdos marcos con empresas. Estos acuerdos marcos nos han supuesto también una reducción superior al 40% en el gasto de bienes del ayuntamiento. Y había dos partidas que no le habíamos incluido. Una es suministro de uniformidad de la policía local y otra es suministro de carburante. Esto lo vamos a meter en el acuerdo marco, con lo que también prevemos tener un ahorro bastante grande. Desde la Concejalía de Hacienda se ha informado también de que el nuevo convenio tributario con la Diputación de Cádiz ha supuesto un ahorro de 130.000 euros. Las valoraciones sobre el transcurso del Pleno y el comportamiento de la oposición se han sucedido porque el concejal Medina dice no comprender cómo la oposición se ha mostrado reacia a entender estas medidas adoptadas en la segunda fase del plan. Máxime, si el plan llega para dar solución a deudas relativas a ejercicios anteriores. Yo creo que esto es un buen plan. Con esto prácticamente asumimos todas las deudas de la anterior corporación. El anterior fue de un millón de euros, este es de 385.000. Lo que sí ha llamado la atención es que todas estas deudas son del anterior equipo de gobierno. No son nuestras más deudas muy llamativas, como devolver dinero, subvenciones de caminos rurales que no podemos hacer y ahora encima lo tenemos que devolver. Lo que sí llama la atención es que el PSOE, los actuales concejales, no hayan apoyado este plan de ajuste votando abstención al mismo, así como Izquierda Unida, cuando lo que se va a pagar son deudas de ellos. En la primera fase de actuación del plan de ajuste se ha conseguido pagar un total de un millón de euros a proveedores. Más de 30 alumnos tarifeños han afrontado ya las pruebas de acceso a la universidad después de un largo curso formativo en el aula propuesta desde la Delegación de Educación del Ayuntamiento. Se trata de las pruebas de acceso a mayores de 25 años y mayores de 45. Se terminaron el pasado sábado en la Escuela Politécnica de Algeciras. Ahora habrá que esperar hasta finales de mes para conocer los resultados. Las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 y de 45 años comenzaron en la jornada del pasado viernes en la Escuela Politécnica de Algeciras. Desde Tarifa llegó una treintena de alumnos que han estado formándose desde el pasado mes de octubre del año pasado. Todo un curso formativo que se estuvo desarrollando en las dependencias de la Biblioteca Municipal gracias a un profesorado aportado por el Ayuntamiento de Tarifa y la Universidad de Cádiz. Todo ello a partir de un convenio firmado entre ambas instituciones en el pasado mes de septiembre. El pasado viernes estos alumnos tuvieron que afrontar pruebas como un comentario de texto y el examen sobre lengua castellana. Al final de la jornada tuvieron la prueba de idiomas. El pasado sábado por la mañana tuvieron que responder a los exámenes correspondientes a las asignaturas elegidas por cada alumno, es decir, las de geografía e historia o geografía y matemáticas aplicadas o bien ciencias sociales y química y biología. Ahora se espera a los resultados que se darán a conocer a finales de este mes y que se esperan positivos, al menos a juzgar por los sostenidos en convocatorias anteriores. Desde la Delegación de Educación se anuncia a sí mismo que pronto comenzará el plazo para nuevos alumnos candidatos. El plazo de admisión de alumnos se abrirá en junio y se mantendrá a lo largo de todo el verano. En el mes de octubre comenzarán de nuevo las clases. El Tarifa supo resolver frente a La Palma que demostró que la primera posición la tenía bien ganada. No obstante, este equipo no supo jugar con el viento de Levante y los tarifeños sí. El público despidió al Tarifa con el sí se puede. Ahora mismo están a cuatro puntos del descenso. El primer tiempo terminó con un gol a cero favorable para los tarifeños. Lo marcó el Perla en el minuto 19. Ante esta situación que se dio antes del descanso, quisimos pulsar la opinión de la afición. Hablamos pues con dos aficionados locales y también con el presidente del club tarifeño, con Rafael Chico. A todos le preguntamos si el Tarifa podía finalmente salvarse. Hombre, yo espero que estos últimos los estamos jugando bastante bien. Yo espero que nos salvemos. Espero, vamos, y se lo pido a la Virgen de la Luz, que nos salvemos. No tengamos que bajar el año que viene a preferente. Pues yo pienso lo mismo que mi compañera aquí, la zareña. El todo es luchar hasta el máximo y poder aspirar a quedar ahí entre... a arribir, a salvarnos, salvarnos. Ahí está, ahí está, ahí está. Pues muchas gracias y esperemos que esto ocurra. Uno, dos y tres. ¡Podemos! Nosotros estamos intentando eso, a ver si podemos ganar los cuatro partidos. Estamos luchando para eso, los ahora están muy ilusionados intentar de eso, de ganar los cuatro partidos. Y ahora estoy viendo al equipo también muy bien plantado en el campo e intentando de ganarlo. Hay que ver que el que está jugando en contra es el primero de la clasificación, que es el que está primero, que también es mucho más importante el ganar este partido hoy. La segunda parte se esperaba complicada para los tarifeños, pues ya se ganaba 1 a 0, pero el líder de la clasificación tendría que atacar para al menos empatar el partido. En esta ocasión el Tarifa se adaptó muy bien al viento de Levante y los visitantes no pudieron luchar igual con el viento en contra. Los tarifeños tuvieron dos ocasiones claras, pero en el minuto 72 Manolo pasó por alto el balón al Perla y este de nuevo manda el balón a la red. Lo celebraron con gran júbilo junto a Goíto, que lesionado se encontraba viendo el partido. Más tarde en el minuto 78 es expulsado el meta Benjumea por doble amonestación y ahí se terminó el partido. El público tarifeño despidió a los jugadores y al equipo técnico con un sonoroso aplauso y al grito de si se puede. Quisimos hablar con los jugadores que han valorado así el partido. Preguntamos al goleador del encuentro y también al guardameta, que llevaba 10 jornadas sin ser titular. Los dos han respondido a la pregunta de si el Tarifa puede o no mantenerse. Si se puede y si creemos, estamos metidos ahora mismo en la competición, bien, estamos tres victorias seguidas, el equipo es consciente de lo que se está jugando cada partido, cada partido es una final, nos hemos dado cuenta de que es cuestión de garra más que de otra cosa ahora mismo la situación en la que estamos y vamos por ello. Está bien para el equipo, claro, siempre y cuando mantengamos la portería a cero, es bueno para el equipo para poder hacer el objetivo, que es salvarnos. ¿Lo salvaremos sí o no? Hombre, en eso pensamos y creemos. El entrenador Aurelio Caná también se ha pronunciado al respecto, habló igualmente tras el encuentro. Yo creo que tenemos todavía opciones, ¿no? Y tenemos fe y el equipo tiene muchas ganas, la verdad que son cuatro finales lo que nos queda, será bonito jugarla, será interesante hasta el final y la verdad que vamos a intentarlo. El tarifo al resultado que le venía bien era ganar, aunque fuera líder y teníamos que no despegarnos de esos seis puntos que nos llevan todavía el corte, porque la bazán tiene que venir y tiene que jugar también otro enfrentamiento directo. Bueno, vamos a ir poco a poco, partido a partido y a ver si somos capaces de llegar, con opciones a la última jornada. La verdad que con el resultado en contra han intentado hacer su juego, su juego combinado, allí lo hicieron muy bien, ellos juegan allí muy bien al fútbol y aquí se han encontrado con un equipo bastante fuerte, bastante ordenado, con muy buena llegada, yo creo que no hemos merecido ganar por ocasiones y demás. Bueno, la verdad que es importante el triunfo, el partido de la becaída, va a ser un partido duro, complicado, pero bueno, tenemos mucha confianza en el equipo, el equipo está respondiendo, está compitiendo a un nivel muy alto y yo creo que vamos a intentar ir a ganar. Ahora habrá que pensar en el próximo encuentro frente al Algaida. Y así queda la clasificación por puntos esta semana. En primer lugar, La Palma con 62 puntos, le sigue el Jerez B con 61 puntos, Olímpica Valverdeña con 60, Club Deportivo Rota 43, Isla Cristina 43, San Luqueño 42 puntos, Puerto Real 41, Club Deportivo Guadalcacín 39 puntos, Jerez Industrial 38, Balón de Cádiz 37, Chiclana 35, Chiclana Industrial 35 puntos, Unión Deportivo Algaida 35, Bazán 33, en el decimoquinto puesto la Unión Deportiva Tarifa con 29 puntos, le sigue el Canela con 23 y por último al Monte Balompié con 20 puntos. La Liga Provincial de Tenis de Mesa finalizará el próximo día 18 de mayo, siendo el club tarifeño el encargado de organizar la clausura de la competición. Esperan poder dedicar un nuevo éxito al club y a todos los aficionados. Este fin de semana se ha disputado la cuarta jornada de la Liga Provincial de Cádiz en el Estadio Chapín de Jerez de la Frontera. En la recta final de esta Liga, el CTM Tarifa desplazó a Jerez un total de nueve jugadores integrados en los tres equipos que militan en esta competición. El equipo A estuvo compuesto por Carlos Guerrero, Antonio Fernández e Isaac Benítez. En el primer encuentro se enfrentaron al Sidonia TM, fueron partidos muy reñidos pero ganaron los tarifeños por 3-2. En el segundo encuentro, el equipo A se tuvo que emparejar con el equipo B compuesto por Alejandro y Álvaro Gainza y Mercedes Fernández. Estos consiguieron un contundente marcador de 5-0. El Tarifa B previamente se enfrentó al CTM portuense, venciéndole con un marcador amplio de 4-1. Con estas dos victorias, el Tarifa B se acerca más al triunfo de esta competición. Por otro lado, el Tarifa C estuvo compuesto por Miguel Ángel Sánchez, Iván Serrano y José Manuel Pérez. Atención porque les hablamos ahora para ir finalizando de una edición especial del habitual espacio de cocina El Gusto es Nuestro. Salimos de los espacios habituales de colaboración con nuestros cocineros y restaurantes de la zona para adentrarnos en la cocina del Hotel Punta Sur. Lo hemos hecho de la mano del profesional Fernando Camacho, quien se ha conducido magistralmente con los concejales de la Corporación Municipal. Los ediles proponen platos y nuestro cocinero los lleva a la mesa. En definitiva, una interesante propuesta que comenzará a emitirse este mismo miércoles aquí, en la Televisión de Tarifa. Y nos quedamos ahora entre fogones porque anunciamos que el próximo miércoles será la primera entrega de la edición especial del espacio El Gusto es Nuestro. Se trata de una serie de programas grabados con los concejales de la Corporación Municipal que se dejan ver en la cocina y entre ollas. Junto al cocinero profesional Fernando Camacho se deciden por hacer un plato escogido por ellos mismos, generalmente recetas que están ligadas al recuerdo y a sus vivencias. Como decimos, la edición especial del Gusto es Nuestro se iniciará esta semana, este mismo miércoles, a la hora habitual después de Tarifa Noticias sobre las 10 de la noche. No pueden perdérselo. Alcanzado este punto, hacemos un brevísimo alto en el camino para la publicidad. No se vayan porque a la vuelta de este brevísimo bloque comercial continuamos aquí, en Tarifa Noticias. Veremos entonces la pizarra. Conoceremos ahí la previsión del tiempo de cara a mañana martes, también el número premiado en el sorteo de la 11 de hoy o la farmacia de guardia para esta noche. ¿En este 2013 estás pensando en sacarte el carnet de conducir? Pues no pierdas esta oportunidad. En Autoescuela Luz te lo seguimos poniendo más fácil que nunca. Te ofrecemos el curso formativo, la teórica, la tramitación de la documentación, la tasa de tráfico y el alta en Internet para hacer los test desde casa a unos precios increíbles. Infórmate ya. Tenemos clases de teórica mañana y tarde. Inscríbete. La entrada son solo 50 euros. Autoescuela Luz. Más de 40 años enseñando educación vial a los tarifeños. Estamos en Calle Braille, junto al Tiznao y neumáticos Manolo Díaz. Tienes que pintar tu casa o fachada. ¿Tus paredes tienen manchas de moho o verdines? Pues Pinturas Ortiz es tu tienda. Tenemos el mayor surtido de pinturas plásticas y revestimientos, así como productos fugicidas anti-moho garantizados, para que pintes y te olvides de las manchas negras. Además, piensa en un color y te lo fabricamos con nuestro sistema de color al instante. Descubre nuestros apartados de novedades y, por supuesto, la sección de Bellas Artes. Ahora, aprovéchate de nuestras ofertas y no malgastes tu tiempo y dinero. Utiliza productos garantizados. Porque no se pinta todos los días. Pinturas Ortiz, estamos en la Avenida Andalucía número 20, también en nuestra web y en Facebook. Floristería Paki. Gran surtido en plantas de interior y exterior, flor natural de todo tipo, centros, jarrones y flores artificiales. Además, en Floristería Paki tenemos un amplio surtido en detalles y alfileres para regalar en tu boda o el bautizo o comunión de tu hijo al mejor precio y con una amplia variedad para que encuentres lo que buscas. Ven y consulta nuestro catálogo. Te damos presupuesto sin compromiso. Floristería Paki. Te esperamos en el mercado de abastos. Floristería Paki. Desde hace años, dando color a tu vida. En Guardería Ludoteca Monigotes lo primero es el bienestar de tus hijos. Ya tenemos abierto el plazo de matriculación para las distintas edades. No te quedes sin plaza para tu pequeño. Ven e infórmate. Además, en Guardería Ludoteca Monigotes tenemos clases de inglés para niños a partir de un año de edad. Estamos abiertos todo el verano para tu mayor comodidad y ofreciéndote el mejor servicio como desde hace años. Guardería Ludoteca Monigotes. Plazo de matriculación abierto. Estamos en el edificio Andalucía Plaza. Teléfonos 616, 113, 258, 679, 119, 598 y 669, 124, 549. En Castillos Hinchables Moreno te ofrecemos una amplísima variedad en modelos y precios para alquilar tu castillo para el cumpleaños de tus hijos, comuniones o cualquier tipo de evento. Da una alegría a los tuyos con alquileres desde 80 euros. Además, en Castillos Hinchables Moreno también te ofrecemos la opción de tener un monitor al cuidado de los niños. Castillos Hinchables Moreno. Llámanos y te asesoramos o hacemos presupuestos sin compromiso. Castillos Hinchables Moreno. Teléfono 646, 98, 40, 34. Convierte tus celebraciones y fiestas en superdivertidas con Castillos Hinchables Moreno. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video